Hola PQBers, el día de hoy tenemos el nuevo 2x2 de Kiji, el Flair Vamos al video Y bueno PQBers, para los amantes del 2x2 tenemos El nuevo 2x2 Kiji X-Man Design No estoy seguro si tiene un nombre, Flair creo que se inscribió acá No soy fan de 2x2 así que no estoy muy enterado, pero veamos que tal está El empaque es bastante bonito como los VAL2 Como pueden ver esta es base negra, los colores son los típicos de Kiji El Flair es bastante bueno de hecho Aquí se pueden ver, no sé si son tan bien, los imanes Están bastante bien Yo que no manejo 2x2, lo siento bastante bien de hecho El chiro es suave Bastante estable Los imanes Si hacen su trabajo, son bastante Fuertes de hecho A mi parecer Yo uso Ortega Así que No soy tan rápido Veamos que me sale acá Como dije Pero si, el giro es bastante bueno Se puede resolver sin problema Corte de esquina No sé si los 2x2 llegan a 45 horas normalmente Pero Para el corte de esquina que tiene es bastante bueno en mi opinión No hay trabas básicamente Aquí me imagino que se puede ajustar a gusto de cada uno Como ya dije, los colores son los típicos de Kiji Contrastan bastante bien No debería haber ningún problema en ese sentido El logo ahorita es rojo No sé si antes eran así también Pero Está bastante chévere Algo que he notado de este 2x2 Es que se pueden ajustar los imanes Pero no se ajustan todos en sí Si no, hay una pieza que tiene Los imanes ajustables Que en este caso es La azul, blanco, rojo Si ven aquí No sé si se puede notar Los imanes tienen un pequeño ajuste Lo dejan como aquí Que es fijo Aquí tienen como un pequeño switch Que si está Todo, a ver Si está todo hacia adentro Cercano al núcleo Los imanes son un poco más fuertes Si los activo Y pongo todos hacia afuera Perdón, si están hacia afuera Son imanes fuertes Si están Hacia adentro El giro es más suave Las fuerzas de los imanes Es más suave Eso podría ser bastante útil Para cada uno de hecho Creo que prefiero La fuera con Los imanes más fuertes Pero según he visto También se puede poner Algo intermedio Poniendo uno hacia afuera Y uno hacia adentro Para que sea una fuerza intermedia Bastante interesante este sistema No es como antiguamente Los gank eran sacar todo el imán Y volverlo a poner Bastante interesante Y revisando Su pequeño panfleto Que venía Vimos esto de acá Que es Un manual Del tutorial Un tutorial de 2x2 El método básico Imagino Y el método avanzado Va a ser interesante Si no sabes armar 2x2 Te va a servir bastante Esto de acá Ahí sabe mejor Y atrás viene Bueno aquí lo que mencionaba De los imanes Y estos son Los récords mundiales Hechos con los Cubos de X-Man Design Como pueden ver Aquí está Max Park Yuda Hume Juan Pablo De Megamins A ver donde está Skew Que es lo que importa Jonathan Klosko Con 2.55 de promedio Me parece que es Y bastante chévere De hecho Primera vez que veo Que un manual Trae los récords mundiales Impresos Bastante chévere Muy bueno el 2x2 Bueno como pudieron ver El cubo es bastante bueno De hecho Me gustó bastante El sistema de imanes No olviden dejar su comentario Dejar su like Activar la campanita Para que le digan Notificaciones Y suscribirse Para más videos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!